...y de San Andrés de Maza, la ciudad de Filadelfia, allá para mi canalito Félix y Orlídez Sánchez, para Ruperto y toda la bandacha, allá de la Unión Americana. Así es que nos vamos con este tema sabroso, sabroso para bailar, así es que ves seleccionando a tu pareja y todito hasta el centro de la pista. ¡Nos vamos! ¿Ya la escuchaste? Yo quiero escuchar el secreto ranchero esta noche. Gracias a todos compadre, nos vamos con este tema sabroso para bailar y gozar hoy en este litro de programa. Iniciamos hoy. Andale pues para todos los chicos de A. Y toda la bandacha. Deja libre mi camino, sigue tú por tu trenderos. Y por recibir a todos los pájaros. Mi destino esta noche. Tu ambición es el que se va a buscar. Y en la cañada, libres Puebla, triunfador. Pensaste a mejorarte, con los sabores de un rico. Así lo voy a tonar a la gente esa noche. Que feliz se la pasaste, con tu nuevo cariñito. Pero luego lo dejaste porque no era de tu hijo Daniel, Toño, oye No se me olvida tu nombre, no se me olvida Así lo ven en esa noche, toda la banda de los Sánchez Pensaste a mejorarte con los sabores de un rico Pero luego lo dejaste porque no era de tu hijo Deja libre mi camino, sigue con tu cerebro Con los sabandotes esta noche, ya nos acompaña, esos pájaros Hoy ya me teme, me teme Esta noche El Río del Barrio, 20 de diciembre, totalmente gratis